Quiero que arranquemos nuestro capítulo de hoy en torno justamente a lo que estamos viendo, ¿no? Nuestra geografía tan dañada por estos incendios, pero nuestra geografía al fin. Hoy día cruzamos gastronomía, lugares y nuestra gente. Queremos recorrer Chile de norte a sur, pero antes una pregunta personal, así como del corazón íntima, desde las vísceras. ¿Cuáles creen ustedes es el lugar más lindo de Chile? Insisto, para ustedes. Me gustaría partir con don Felipe Galvez. ¿Cuál es el lugar más lindo de Chile? ¿Sabes qué? Van a pensar que voy a mencionar un lugar turístico, nuevo barricóndito. Me encanta Santiago de Chile. Mira, un gol para acá, ¿verdad? Me encanta Santiago de Chile, me encanta recorrer el centro, me encanta... El centro de Santiago tiene algo bien especial. Tuve ahí cemento, ve ahí locales comerciales y suceden un montón de cosas en los departamentos. Yo cuando era chico, mi mamá trabajaba en el centro, tenía una tienda de ropa. Yo lo recorría, salía desde a comprar el sanguchito, ir a los pools, por ejemplo, que era chico y me iba a meter igual. Y tú ves cosas que pasan en los departamentos, algunas más sordias que otras. Pero hay todo un mundo detrás de ese cemento, de esas marcas que guarda también Santiago, por ejemplo. No sé, todavía podéis ver palazos, por ejemplo, en el tema del golpe de Estado del 73, edificios que todavía están marcados y que no se han restaurado. De ahí toda esta gente que camina, que cree que caminando más va a bajar de peso porque transpira más. La gente que pasaba con sus niños. Hay como cosas muy icónicas en el centro de Santiago. Se juntan todas las clases sociales y tiene algo bien particular y emocionado. El centro de su arquitectura, lo que pasa. Oye, mire, pero qué interesante. De todo Chile, Felipe ha elegido Santiago. Y no solo Santiago, sino que Santiago Centro. Un lugar para muchos odiado, detestado. El Santiago Gris también tiene otra cara. Paula, la misma pregunta para ti. Tu lugar favorito de Chile. Mira, a mí me encanta la playa. Yo siempre digo que quiero morir en la playa frente al mar. Pero si hay un lugar que me marcó, gracias al Recomiendo Chile, fue el Valle de la Luna. La verdad es que estar entre medio de esas cavernas que crujían con los cambios de temperatura y esa inmensidad me dejó impresionada. Yo creo que el Valle de la Luna es un lugar que me marcó mucho. No desde el punto de vista gastronómico, la zona especialmente, que te voy a contar más adelante. Pero si es un paisaje impactante para el alma, el Valle de la Luna. Lucho Andorra, usted que ha recorrido este país, pero de punta a cabo. Qué difícil. Menciona a Rosa para Salar de Surire, impresionante la fauna, Torre de Zapalieri, precioso, altiplano. En general, la zona de la séptima región de los volcanes, el Quizapú, precioso. Pero hay una caleta que a mí, yo voy hace 40 años, que es guaniquero. ¿40 años? ¿Toda su vida? Toda mi vida, no más, 45 años que yo voy a guaniquero. Pero, o sea, lo que me gusta es el tema de sacaletas de pescadores, las empanaditas que hacen las señoras ahí, el caldillo que te come en el restaurante, el pequeño. No sé si alguno ha ido, tú has ido, lo debes conocer. Las arenas que hay, justo hay una transición entre los secos secos y ese tema de los botecitos, de los lobos marinos. Llegan ahí calderones grises casi todo el verano. Entonces, guaniquero es mi lugar favorito de vacaciones y eso que, sin dejar de mencionar lo que yo te dije, igual la Batagonia, muchos lugares, pero es ser injusto. Pero voy a acceder a las palabras de él también y tirarme más a la parte popular. Y la parte emocional, porque esa es la idea, ¿no? Tu lugar en el mundo. Sergio Nuño, tu lugar favorito de Chile. Voy a dar dos versiones. Suspiras, Sergio. Sí, es que es complicada la pregunta. La primera es para llegar, o sea, que la gente pueda tener acceso. Ese lugar es Ornopirén. Está en la península de Contao, al sur de Puerto Montt. Y ese lugar se puede llegar en auto, se puede llegar a pie, se puede llegar en bicicleta y naturalmente por mar. Es maravilloso. El lugar inaccesible que para mí... ¿Por qué está el lindo Ornopirén? Primer lugar porque está casi virgen. Eso quiere decir que hay poca gente todavía. Después el programa se va a llenar, pero... Hasta ahora todavía es relativamente un lugar que hay que buscarlo en el mapa, digamos. No es como decir Castro o Puerto Montt. ¿Qué hay en Ornopirén? Todo. Y está para hacerlo a pie, para tomar contacto con la naturaleza. Escalar hacia las montañas, hacia las lagunas colgantes, los glaciares, el nacimiento del río Blanco. O sea, ahí está todo para hacerlo. Es el paraíso terrenal para jugar. Pero ese es el lugar accesible más lindo de Chile que se me ocurrió ahora, porque si me preguntan 10 minutos más, mi respuesta va a ser distinta. El inaccesible, que le doy el título, no más lindo de Chile, sino que tal vez uno de los más lindos del planeta, es los canales australes entre Caleta o Tortel y Puerto Natales. Yo hice... ¿Tramo al cual solo se accede en helicóptero? No, helicóptero es para los pitucos, pero yo lo hice, incluido yo, lo hice en Zodiac. Esa sí que fue de gallito. Salimos con dos Zodiacs de Tortel y navegamos con dos Zodiacs 700 kilómetros durante 20 días por los canales secretos, o sea, donde tú puedes navegar durante 3, 4 días y no ves un ser humano. Ahí tú llegas antes de la llegada del hombre a la Tierra, o sea, es maravilloso. Y ves la potencia de los hielos, ves huemules, ves delfines jugando al lado tuyo, las nutrias marinas, el chungungo, viene a jugar contigo, se sale, te mira, te hace piruetas, o sea, todavía no se contamina con la invasión del hombre. Por eso le doy el título del lugar más lindo del mundo. Qué increíble, ahí hay cuatro lugares personales, ¿no? Súper personales de nuestra...